¿Cómo hacer el know-how? ¿Cómo hacer comunicaciones conforme a las normas y procedimientos establecidos por Naciones Unidas a tal efecto? En nuestro caso, Cuba, el gobierno cubano, aunque anunció el 10 de diciembre de 2007, que firmaría y completaría el proceso de adhesión a los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y Económicos, Sociales y Culturales, hizo la firma el 28 de febrero del año siguiente, es decir, de 2008, pero hasta la actualidad no ha completado el proceso de adhesión. ¿Cómo hace esto que no podamos actuar de acuerdo a lo establecido en el protocolo facultativo, aquel que forma parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, para comunicar violaciones? Pero tranquilos, no hay problemas con ello. Existe una resolución, una resolución de las más viejas de Naciones Unidas, la 1503, 1503, se le dice habitualmente 1503, y en esta resolución se norma cómo hacer comunicaciones, aún para el caso de países que, como Cuba, no están adheridos a los Pactos Internacionales. Por lo tanto, esta es nuestra vía, nuestra vía expedita para comunicar. ¿Qué nos enseña esta resolución 1503? Bueno, en primer lugar nos dice quién puede comunicar violaciones. ¿Quién puede? Cualquier persona que sea víctima de violaciones, o alguien que esta persona designe, o un grupo, aún no estando reconocido oficialmente, pero que en todos los casos, que no sea la víctima, se requiere tener conocimiento fehaciente, estar seguro, verificar bien que lo que vamos a comunicar cumple con el criterio de veracidad que debe tener cada comunicación. Hablábamos que en el segundo principio de los defensores, los argumentos pueden estar errados, pero lo que no podemos es comunicar mentiras, y esto hay que evitarlo, ser muy profesionales en nuestro trabajo. ¿Qué es lo más importante? Los requisitos que deben cumplir las comunicaciones, para que cuando lleguen no las cojan así como un papelito estrujado, y lo tiren al cesto de la basura. Es decir, ¿qué criterios para ser admitidas? ¿Qué criterios de admisibilidad deben tener las comunicaciones? En primer lugar, la comunicación no puede tener ningún término ofensivo o insultante. Sabemos lo que se siente, pero hablábamos de que hay que controlar las emociones. Ni esbirro, ni tiranía, ni dictadura. No, no. Cuando vayamos a comunicar una violación, estamos buscando provocar un costo político. ¿A quién hay que referirse? Gobierno cubano, Policía Nacional Revolucionaria, Departamento de Seguridad del Estado. Siglas, no. Dígame usted que usted le ponga una sigla de las que utilizamos acá. Para ellos no tiene significación CDR. ¿Qué cosa es CDR? FMC, no, no. Si hay agentes o miembros de los comités de defensa, tienen que poner miembros de los comités de defensa de la revolución, miembros de la Federación de Mujeres Cubanas. PNR, no. PNR, no. Policía Nacional Revolucionaria. Es decir, que debemos ser cuidadosos de no utilizar términos insultantes, ofensivos y, siempre que haya siglas, no. No, especificar los nombres completos de los organismos y, si acaso, entre comillas, las siglas. No pueden enviarse comunicaciones que tengan un evidente contenido o un fin político. No podemos politizar la cuestión de los derechos humanos. Fue la politización excesiva lo que hizo que la antigua comisión fuera anulada y sustituida por el actual Consejo de Derechos Humanos. Que no habla mucho mejor, pero fue algo que hizo desaparecer un órgano de Naciones Unidas, de su parte de Derechos Humanos. Y no puede haber nada que sea incompatible con los principios de Naciones Unidas al hacer la comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que estudiarse la Carta de Naciones Unidas. Todos debemos conocer cuáles son los principios rectores de Naciones Unidas. Para entonces, cuando hagamos la comunicación, no cometer la pifia de violar algunos de estos principios en nuestro decir y mucho menos en nuestro hacer, para que lo que comuniquemos no sea desestimado. Para que no lo echen en el sexto de la basura. Ahora, y esto es muy importante para nosotros los cubanos, para mí lo ha sido, se deben describir los hechos, no opinar. A la ONU no le interesa su opinión, por lo menos en esto de las comunicaciones de violación. A la ONU no le interesa que usted evalúe nada. Si el policía está bien o mal, eso no le toca a usted evaluar. Hay que limitarse a describir los hechos y no hacer, como nos han enseñado, sobre todo en los últimos años, hablar, hablar y hablar, escribir, escribir. No, hay que ser breve, conciso, utilizar términos muy precisos y para hacer esto, para utilizar términos precisos es imprescindible el estudio individual a la que le llamábamos anteriormente. Hay que estudiar toda la documentación y ser capaz, por ejemplo, de distinguir entre un arresto, una detención o una persona presa. No es lo mismo, claro, cuando hablamos por la presa, hablando entre nosotros, da lo mismo. Pero no, arresto cuando te cojas, en el momento que te capturan. Detención cuando te mantienen privado de libertad durante un tiempo. Un día, dos días, seis meses, un año. Y preso cuando ya fuiste sometido a juicio y se hizo firme la sentencia. A partir de ahí estás preso. Por lo tanto, no es lo mismo un preso detenido como un arrestado. Esto y muchos otros detalles solo los podrán aprender estudiando individualmente y a fondo y discutiendo en equipo, les sugerimos esto, todo esto que estamos hablando. La información que se envíe no puede ser en ningún caso anónima. Quien la envía debe identificarse. Y, es importante esto, no podemos hacer comunicaciones sobre la base de informaciones que tomemos de los medios de prensa. No podemos basarnos en medios de prensa para elaborar nuestra información. Porque si no, es desestimada. Las dos comunicaciones, bueno, aunque los derechos humanos son imprescriptibles, no prescriben, no se agotan. Si ocurrió la violación hace 20 años, usted la puede comunicar. Pero se prefiere que se comuniquen en un tiempo prudencial después que ocurriera. No es que tengan, no sé, 24 horas, 30 días. Pero lo más cercano al momento de que ocurre la violación, debe ser comunicado. Es importante que si las hacen manuscritas, no digital, siempre empleen tinta negra o azul y escriban en letras de molde y legible. Preferiblemente de molde, pero que sea perfectamente legible. Recuerden que hay funcionarios de estos lugares que no tienen como base el idioma nuestro y pueden enredarse. Hay que escribir muy claro. Esto es lo esencial. Ahora voy a pasar a escribirles, y verán en pantalla, los datos que deben brindarse de acuerdo a este modelo. El modelo se titula Comunicación a procedimientos especiales de Naciones Unidas. Insisto, procedimientos especiales. ¿Qué son los procedimientos especiales? Bueno, son expertos o grupos de expertos que tratan determinados temas o atienden determinados países donde hay situaciones graves con derechos humanos. Les pongo ejemplos. El relator contra la tortura, el relator contra la trata de personas que estuvo hace poco en el país, el relator para los defensores, nuestro relator, un representante especial para los defensores, que es como se llama correctamente. Y así una serie de expertos individuales o grupos, como el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, el GTDA, que es muy importante para nosotros. Todos ellos en conjunto le denominan procedimientos especiales. Y este es el modelo para comunicar. Comenzamos con la identificación de las presuntas víctimas. Primero piden los apellidos. Después los nombres. Entonces, marcamos el sexo, fecha de nacimiento o edad en el momento de ocurrir la violación. Si uno tiene la fecha de nacimiento, que generalmente sale por el carnet de identidad, pero al menos la edad de la persona en el momento de sufrir la violación. Nacionalidades ahí, bueno, generalmente van a ser cubanas. Aunque en algún momento podamos comunicar violación contra un extranjero, pero generalmente son cubanas. Dice a continuación, tipo de documento de identidad. Documento de identidad de su país, pasaporte u otro similar. Aquí hay que poner, acto seguido, carnet de identidad, porque es el documento que rige en el país. El número del carnet de identidad a continuación. Y piden a siguiente. Profesión y o actividad. Pero fíjense que aclara que si hay motivos para creer que la violación de derechos y o las libertades tienen buena relación con ella. Fíjense en eso. No es poner solo la profesión que yo tenga, profesor de física. No, no. Se puede poner, no está de más. Pero lo que hay que poner en este caso, defensor de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la violación generalmente tiene relación con mi actividad. Como defensor de derechos humanos, no como profesional. Y con muchos otros ocurre esto. A continuación, dirección habitual. Abajo se especifica municipio, provincia. Si quieren le ponen el país Cuba, porque ellos reciben de muchos lugares. Y a continuación nos piden que identifiquemos los autores de la violación. Primer lugar, fecha en que ocurrió la violación. Fecha exacta. Lugar en que ocurrió la violación. Lo más detallada que sea posible. No tienen que poner la autopatrulla número tal. No, no, no. Pero si el lugar, esa información del lugar donde ocurre, en plena vía pública, en tal lugar, en tal calle. Lo más detallada da el lugar. Autores que presume ejecutaron la violación. Sabemos que muchas veces nos detienen o nos hacen acciones violatorias a nuestros derechos, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria. Pero que son ordenados por agentes del Departamento de Seguridad del Estado. Entonces hay que tener claro esto. Si la detención, por ejemplo, el arresto, lo ejecutan Policía Nacional Revolucionaria. Aquí los autores que presumen ejecutaron la violación, usted pone policía. Y agentes, miembros del Departamento de Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior de la República de Cuba. Son miembros los autores de alguna institución oficial, de cual ahí se especifica que son de la Policía Nacional Revolucionaria, del Departamento de Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior de la República de Cuba. Aquí viene entonces, describa detalladamente los hechos y circunstancias en que ocurrió la violación. Sea breve y conciso, te lo pido. Que sea breve y conciso, pero que describas en detalle. Aquí es conveniente hacer la descripción en orden cronológico. Señale los derechos presumiblemente violados durante el incidente comunicado. Bueno, aquí ustedes cogen la Declaración Universal y van viendo, punto por punto, artículo por artículo, qué violación se cometió en su caso. Siempre hay una violación base. Puede haber sido un arresto, puede ser una detención arbitraria, puede ser un registro, siempre una que le impidieron viajar, artículo 13. Siempre hay un artículo que predomina, pero si se fijan, estudian bien la declaración, hay otro. Por ejemplo, el derecho, el artículo 2, nadie debe ser discriminado. Cuando a mí me impiden viajar, ¿por qué motivo es? Porque me están dando un trato discriminatorio. Todos los cubanos pueden viajar libremente. Yo no estoy bajo una sanción penal que me impida hacerlo, que me limite de libertades, y sin embargo, porque sí, no me dejan viajar. Bueno, ahí, el artículo 2 se está violando, porque me están tratando de forma discriminatoria. Y así sucesivamente vamos buscando. Me hicieron un registro, me ocuparon. Bueno, el derecho a la propiedad privada, a nadie será privado virtualmente de su propiedad. Me violaron, me tomaron mis propiedades. Pero además hay otras cosas más que pueden ocurrir. Pueden que no hayan presentado el documento que ordena el registro en forma debida. Eso lo tengo que señalar. En la identificación de las personas o organizaciones que presentan la comunicación, dice en primer lugar nombre y apellidos de la o las personas o nombre de la organización. Nosotros preferimos ponerlo a nombre de personas individuales, puesto que al no estar oficialmente reconocidos, al presentárseles al gobierno pueden argumentar que no son organizaciones que no las reconocen. Lo hacemos a título individual, aunque sean miembros de esta o aquella organización. La dirección de las personas que comunican y, bueno, el correo electrónico, teléfono fijo si lo tuvieran y el teléfono móvil. Nosotros estamos aconsejando que las primeras comunicaciones que ustedes empiecen a hacer las envíen al correo corrientemartiana2004.com con el objetivo de acompañarlos al inicio, de ver si realmente cumplen las normas y procedimientos, quizás algunos artículos de la normativa que no estén señalados como violaciones, es decir, ayudarlos, acompañarlos, para después devolvérselas cuando estén corregidos y además hacemos el envío a Naciones Unidas. Y estamos publicándolos en nuestra página, que no quita que también en las páginas de sus respectivas organizaciones coloquen estas violaciones que han sido presentadas a Naciones Unidas después que les informemos que hemos recibido el acuse de recibo por parte de ellos. Esto es lo esencial, si fueran a anexar algún documento, algún adjunto, por ejemplo, una expulsión de un centro de trabajo, hay un documento que la acredita, se puede enviar también como adjunto, pero recuerden ponerle antes de escanearla o fotocopiarla a la derecha arriba el nombre de la víctima para que entonces reciban el modelo con el nombre de la víctima y sepan que este documento corresponde a ese caso, para que no se vuelvan locos a ella. Esto es todo ya en nuestro último encuentro, brindado a ustedes por la Academia 1010, el Movimiento Somos Más, en coordinación con la Cátedra de Derechos Humanos, profesores Ernesto Díaz y Pérez de la Corrientes Martínez. Muchas gracias por su atención y no duden en contactarnos si tienen dudas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.